de tanto andar en la vida Fanny Muñoz llegó a Cumaribo a la par de la ordenanza 66 de la asamblea departamental del bichada que lo erigió en municipio. Cumaribo que hasta 1996 fue un corregimiento se convirtió en una entidad administrativa receptora de los sueños de cientos de personas que llegaron buscando futuro y sobre todo educación para sus hijos porque sólo allí había un colegio que tenía bachillerato. Después de sembrar ilusiones en Cumaribo Fanny se encontró con un primer regalo del destino un lotecito como dice ella que le entregó el alcalde y que sirvió para empezar a desarrollar su proyecto de vida con una vivienda como principio. En el número 805 de la calle octava del barrio Alcarabán Fanny Muñoz vive con sus hijos y ahora es una mujer que se siente realizada y muy contenta. Ser propietaria de su propia casa le da tranquilidad, incluso hasta para pensar en que algún día la dejará a sus hijos como herencia. Cumaribo adoptó a Fanny y Fanny a Cumaribo. Ella no nació aquí pero sí muy cerca y se autodenomina oriunda de este municipio en donde se desempeña como coordinadora en el hospital local. Con la entrega de títulos por parte de la superintendencia de notariado y registro y su delegada para la protección, restitución y formalización de predios, los habitantes y beneficiarios en Cumaribo Bichada como Fanny Muñoz dejaron de percibir el olvido a que el tiempo los ha sometido y todos se sienten hoy protegidos por un gobierno que es fiel intérprete de uno de los fines del estado, el bien común.